Macavity Macavity es un gato misterioso y criminal Sus varios escondites son secreto nacional El vigilia siempre tiene a la propia escondanía Pero cuando van a investigar, Macavity no está Macavity Macavity No hay otro gato como el O al arte Sabe te gritar El negro brazo de la ley Se espuma le pita Y nunca lo verás Por eso al investigar Macavity No está Aunque exploren El subsuelo O registren el portal No está Es lo mismo una y otra vez Macavity no está Macavity Moviendo su cabeza El que puede hipnotizar Mas cuando crees que va a dormir Despierto Siempre está Acuérdate Un matando El milenio Como el O final Un demonio Moral Maestro De la Su En cero De la Cae Buscando El O Con el Cuando Algún Delito hay No está Por fuera un encanto es Y sus huellas no aparecen Ni en los archivos de Scott O'Neill Que atracan los pensamientos Y en un pueblo malo Se acabó la noche Se rompe un cristal Otras sombras que al llegar ¡Vacárense! ¡No está! Nadie se va acá Quienes la docina Nadie se va a buscar En el seco de la falda Maneja a guardar No importa el día ni el lugar Macavity no está Muchas veces lo comparan Con ladrones del montón Por ejemplo, Michael Jerry Por ejemplo, Bruno Don't No importa lo que digan Sobre su notoriedad Porque solo son secuaces De una mente criminal Porque solo son secuaces De una mente criminal No importa el día ni el lugar Macavity no está No importa el día ni el lugar Macavity no está ¡No importa lo que diganlo! Gracias por ver el video.